¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar un trabajo especialmente importante para el tratamiento de COVID-19 y que ilustra los peligros de sacar conclusiones con demasiada rapidez sobre un trabajo científico. Ya verá, cuando comenzó la pandemia el mundo científico por primera vez en mucho tiempo contó con algo del dinero que necesita para poder trabajar de manera regular. Casi todos los científicos del mundo trabajan con presupuestos realmente pequeños, limitados y eso hace mucho más lento el esfuerzo para revelar algún aspecto de la naturaleza, sea el comportamiento de las partículas subatómicas, el funcionamiento de los pozos negros o la forma en la que se propagan los virus. Se viene la pandemia, empieza a quedar claro que hay que recortar la actividad económica de manera sustancial en prácticamente todo el mundo para evitar contagios y entonces sí empieza a aparecer un poquito de dinero, no suficiente. Le he dicho que hay varios investigadores e instituciones que están luchando por su supervivencia a pesar de que hacen trabajo de investigación fundamental para entender cómo funciona COVID-19, ni siquiera por eso se aprendemos. Pero bueno, regresando al punto, en este año se han publicado más de 100 mil trabajos científicos en revistas arbitradas de todo el planeta alrededor de COVID-19. Es una cantidad sin precedentes de trabajos sobre un solo tema de investigación y es por eso que hemos aprendido muchísimo en un intervalo de tiempo muy breve. Para poder llegar a la etapa de conocimiento que tenemos ahora sobre COVID-19, los expertos estiman que habrían tenido que pasar en circunstancias normales entre 12 y 17 años y el desarrollo de la vacuna todavía habría tomado bastante más. Es decir que podríamos haber esperado 20 años a que la sociedad reaccionara con el ritmo con el que la ciencia estaba recibiendo apoyo. Bueno, pues empieza a recibir el apoyo la ciencia y la ciencia no es una... La actividad científica no es como el fuego de una hoguera que usted le echa combustible inmediatamente o aumenta la intensidad de la lumbre. No existe... Para aumentar el ritmo de producción científica no solamente se necesita el dinero para comprar equipos. Lo más importante de todo es la gente y esa gente no la forma usted de un día para otro. El número de personas capaces de realizar los trabajos necesarios para evaluar la presencia de una cierta enzima en la sangre, de una cierta proteína en la sangre cuyo comportamiento pudiera tener algún valor para el caso de COVID-19 es... Esa gente es escasa, pues. Y muchas veces esa gente está colocada en lugares en donde hace trabajos que no tienen que ver directamente con la investigación porque no hay suficientes espacios normalmente en la investigación científica. Se colocan en empresas privadas, haciendo otro tipo de trabajos, por ejemplo, haciendo evaluación de los contenidos nutricionales de ciertos alimentos. Entonces, el trabajo para esas personas resulta ser muy sencillo para ellas, con la experiencia que tienen, se ganan muy buen dinero y el volverlas a traer al mundo de la ciencia con la promesa de que, mira, ahorita va a haber trabajo y mañana, quién sabe, como que no funciona muy bien, que digamos. Entonces, sí, de pronto empezó a aparecer dinero, pero no había suficiente gente ni suficientes laboratorios bien puestos con una metodología bien establecida de trabajo como para poder acelerar rápidamente la investigación. Un laboratorio se parece un poco, en términos de su funcionamiento general, a un taller mecánico o a una fábrica. Existen ciertas reglas de trabajo, una metodología para que la gente que trabaja en el laboratorio se vaya pasando el trabajo que a cada quien le toca para que el laboratorio, como unidad, produzca resultados de manera fluida, confiable, continua. Bueno, no es algo que se puede establecer de un día para otro. La gente tiene que conocerse, tienen que acordar metodologías de trabajo, tienen que ensayarlas, corregirlas. Es un verdadero relajo. Es por esto que los primeros trabajos científicos que fueron realizados durante las primeras semanas de alerta por pandemia no hayan podido pasar por el proceso de verificación cuidadoso al que ahora se someten a otros trabajos. Hubo un pequeño estudio en China justo cuando empezaba la pandemia y que refleja esto que le estoy diciendo a usted. En ese pequeño estudio, un grupo de investigadores llegaron a la conclusión preliminar y así lo advirtieron. Fue un estudio que hicieron apenas en 12 pacientes, apenas comenzaba la pandemia, que el virus descompone, esa era la propuesta, que el virus descompone una cadena de procesos moleculares que son muy bien conocidos para los cardiólogos, por ejemplo, y para otros especialistas del mundo de la medicina. Esta cadena de reacciones moleculares que es crucial para nuestra salud se conoce como el sistema de la renina, angiotensina y aldosterona, por sus siglas en inglés es R-A-A-S. Este sistema involucra la actividad de varias proteínas. Acuérdese que algunas proteínas son capaces de favorecer reacciones químicas y que hay muchísimas enzimas diferentes que participan en la agilización extrema de reacciones químicas que pueden ser cruciales para distintos aspectos de la vida. Bueno, las hormonas que participan en el sistema RAS tienen un comportamiento complementario. Algunas hacen una cosa, otras hacen la acción opuesta. Del equilibrio de estas hormonas depende, entre otras cosas, el equilibrio de los contenidos de sales en la sangre y de la presión sanguínea. Cuando este sistema no funciona bien, usted puede tener hipertensión. Y además, si le hacen un análisis de sangre, el médico analista, o usted si sabe leer los resultados, encontrarán que la cantidad de sodio, potasio, cloro, de esos elementos químicos fácilmente solubles en agua y que cuando se disuelven en agua pierden o ganan electrones, estos átomos que tienen cargas positivas o negativas netas, se les conoce como iones, el equilibrio iónico de la sangre se altera. Cuando el sistema RAS no funciona, usted puede tener hipertensión, se descompone el equilibrio iónico de la sangre y además es fácil que los tejidos en donde se manifiesta esta alteración molecular se inflamen. No solamente aumenta la presión sanguínea en todo el cuerpo, sino que también en algunos puntos el líquido se sale de las arterias y empieza a invadir las zonas cercanas y estas se hinchan. Entonces, si funciona mal el sistema RAS, se le vienen encima un montón de problemas que pueden amenazar la vida de una persona. Tiene tiempo que conocemos razonablemente bien el funcionamiento de este sistema, todavía no a la perfección, pero ya más o menos le movemos al asunto y es por eso que existen varios tipos de pastillas diferentes que en manos de un médico experto ayudan a controlar muchos casos de hipertensión arterial. La hipertensión durante mucho tiempo se le llamó el asesino silencioso porque mataba a miles de personas, principalmente hombres, entre los 50 y los 60 años de edad por derrames cerebrales, por ataques al corazón, por problemas cardiovasculares asociados con la presión sanguínea elevada. Gracias a que conocemos el funcionamiento de ese sistema, podemos dar pastillitas que corrigen los defectos en el funcionamiento del sistema RAS, defectos que son causantes de una buena parte de los casos de hipertensión, no de todos los casos de hipertensión, pero sí de una buena parte. Bueno, entonces es un sistema que más o menos conocemos bien. Lo que encontraron de manera preliminar en un estudio que necesariamente tuvo que ser hecho a la carrera debido a la presión, a la sorpresa de la pandemia incipiente y de la falta de gente suficiente para hacer estudios avanzados y de laboratorios bien puestos. La conclusión a la que llegaron estos investigadores en China es que el virus al pegarse a las células que ataca descompone el sistema RAS. ¿Por qué? Acuérdese que para que un virus se pegue a una célula necesita que una cierta molécula que está en la superficie del virus sea eléctricamente afín alguna de las proteínas que se encuentran en la membrana de las células que va a atacar. En la membrana de una célula humana típica usted puede encontrar centenares, incluso miles de tipos de proteínas diferentes. Y el tipo de proteínas que encuentra usted en la membrana de una célula que se encuentra en el riñón es muy diferente al tipo de proteínas que encuentra usted en una célula cerebral. Hay algunos receptores que encuentra usted en todas las células, por ejemplo, los receptores de insulina, que son los que hacen que la célula meta glucosa, que luego sirve de alimento a la célula. Y hay otros receptores como el ACE2. El receptor es la enzima convertidora de angiotensina número 2. Esta proteína ACE2 se encuentra en la membrana de las células que tiene usted en los pulmones, en particular las que están en los alveolos pulmonares, también en muchas arterias. Encuentra usted células ricas en receptores ACE2 en los riñones, también en algunas partes del tracto digestivo, principalmente intestino delgado, etcétera, etcétera. Eso significa que el virus en principio puede afectar a cualquiera de estas células. Cuando un virus por accidente golpea contra la superficie de una de estas células, comienza a rodar momentáneamente por encima de ella, y es probable, bastante probable, que alguna de sus proteínas de pico, que tiene alrededor de una veintena de ellas, que es un virus típico, roce por accidente a una proteína ACE2, que está en la membrana de estas células, haciendo su trabajo. Cuando esto ocurre, el virus se queda enganchado, y se inicia el proceso que permite que el virus ingrese en la célula y la infecte. Bueno, el estudio preliminar sugería precisamente que el virus se pega al receptor ACE2, y se llegó a creer que con esto quedaba inhibida la actividad de ACE2, que esta proteína, que tiene un papel importante en el sistema RAS, dejaba de funcionar. Esto puso en alerta a muchos médicos en todo el mundo. A ver, me están llegando un montón de pacientes cada vez más con problemas respiratorios. Hay varios medicamentos que creo que podrían ayudarlos, pero esos medicamentos pueden afectar a las personas a las que les estoy corrigiendo problemas del sistema RAS. Me llega un paciente que tiene hipertensión y que toma pastillitas para controlarla, ya tiene de arranque un sistema RAS en mal estado, y llega un virus que empeora la situación, de acuerdo con el estudio chino. El estudio chino sugiere sin demostrar, insisto en esto, no es un error del equipo chino, sino que simplemente se trataba de un primer indicio sobre el cual había que hacer más trabajo y nunca se hizo, por falta de tiempo y falta de gente en todo el mundo. Los médicos decían, bueno, si esta gente está enfermo, ya tiene descompuesto el sistema RAS y por eso le doy pastillitas para la presión. Y ahora hay un virus que, de acuerdo con este estudio, está bloqueando a otra de las proteínas cruciales del sistema RAS. Tengo que cuidar qué medicamentos doy, porque si alguno de estos medicamentos, de manera normal, interfiere en el sistema RAS, con estos enfermos, les voy a producir un problema gravísimo, en lugar de curarlos. Al tratar de curar los síntomas que estoy viendo con este medicamento que sé que afecta al sistema RAS, voy a estarle echando arena a un engranaje que ya de por sí está en mal estado. Se va a descomponer aún más el sistema RAS y esta gente se me va a morir de un ataque cardíaco o de alguna otra cosa. No puedo utilizar estos medicamentos. No puedo siquiera intentarlo. Los médicos que trabajan en el área de emergencias tienen, es algo que vaya que tenemos muy presente, Ángeles y un servidor, es gente que tiene muy poco tiempo para tomar una decisión correcta. Y muchas veces el paciente es desconocido para el doctor. Usted cuando va con un médico especialista generalmente lo hace con cierta regularidad, el médico lo conoce a usted, conoce sus antecedentes familiares, sabe si existen ciertas tendencias familiares a problemas de obesidad, de hipertensión, la reacción a ciertos medicamentos que afectan al sistema nervioso, que afectan al sistema renal. Todo eso ya lo sabe. Es más fácil que el médico tenga más tino para recetarle un medicamento si aparece un problema nuevo. Pero un médico en el área de emergencias no. No se puede dar el lujo de conocer a sus pacientes. Lo normal es que una persona no visite en su vida un área de emergencias. El área de emergencias recibe a gente que es víctima de un accidente o de violencia deliberada o de una condición médica crítica que afortunadamente son estadísticamente raras. Entonces, muchos de nosotros, gracias a la medicina moderna, entre otras cosas, gracias a las vacunas que tanta gente odia, podemos pasarnos una vida larguísima de muchas décadas sin visitar un área de urgencias. Entonces, ¿qué pasa cuando el médico recibe a un paciente? Pues es una persona que no conoce y muchas veces el paciente ni siquiera está consciente o coherente. A veces con el susto o el sufrimiento no se acuerda de decirle a qué es alérgico ni qué padecimientos tiene ni nada. Entonces, el médico tiene que tomar las decisiones así a la carrera. Lo único que puede tener un médico en un caso como estos de la pandemia es el indicio sin verificar, solo un indicio de un trabajo hecho en China en los primeros días de la pandemia que sugiere que el virus descompone a la proteína ACE2 y que por lo tanto el sistema RAS completo queda comprometido porque esta proteína realiza parte de las funciones cruciales del sistema ACE2, del sistema RAS, perdón. Híjole, pues entonces, ¿qué hago? Viene un paciente con emergencia, hay cierta categoría de medicamentos en los que ni siquiera voy a pensar, es más, voy a tener un área especial de atención para gente con COVID-19 y en los gabinetes de emergencia que están al lado de la cama no voy a tener estos medicamentos para evitar errores. Bueno, esta es la primera parte de la historia. Si se pone usted a pensarla con cuidado se dará cuenta que esto que le estoy diciendo suena razonable y es así como han reaccionado los médicos en las áreas de urgencias de todo el mundo en estas fechas. Bueno, un grupo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati tuvo suerte de acceder a una base de información que no se tiene en otros hospitales. Allí, entre otras cosas, cuando comenzó la pandemia por la forma en la que decidieron organizarse, separaron un área de urgencias para gente que venía con problemas respiratorios. Los problemas respiratorios son muy comunes, están entre las principales causas de muerte en todo el mundo y pueden ser generadas por montones de cosas, tabaquismo, exposición a sustancias químicas, enfermedades para los cuales todavía no se tiene un control suficientemente apropiado como la tuberculosis, COVID-19. Entonces, llegaba un montón de gente y a todos le sacaban sangre para hacer un diagnóstico y se guardaban las muestras de sangre. Y cuando detectaban que alguien tenía COVID-19 ya lo canalizaban a una segunda área más específica para pacientes de COVID-19, pero todos pasaban primero por el área de emergencias para emergencias respiratorias. Se guardó la información y estos investigadores empezaron a sospechar con base en los miles y miles de estudios que se han podido hacer desde entonces a la fecha que probablemente este rollo del sistema RAS y ACE2 no era completamente correcto y tenían la manera de demostrarlo porque tenían un montón de frasquitos de sangre bien conservada de personas con problemas respiratorios unos con COVID-19 y otros sin COVID-19. Estas sustancias que participan en el sistema RAS se pueden medir en muchos casos en sangre. Se puede medir la presencia de estas sustancias o cuando menos de las consecuencias de su presencia. Estas sustancias participan en reacciones químicas que cambian la identidad de ciertas sustancias. A lo mejor usted no puede medir la presencia de la enzima pero sí puede medir los resultados de su actividad. Se ponen a trabajar y se topan con una sorpresa. Se llegó a creer en lo siguiente la proteína ACE2 esta que está en la superficie de algunas células y que sirve de receptor para el virus cuando funciona normalmente toma una sustancia que encuentra usted en la sangre que se llama angiotensina 2 número 2 romano y la convierte en otras sustancias diferentes. La angiotensina 2 se puede romper en la angiotensina 2 romano se puede convertir en la angiotensina 1 arábigo 2 arábigo 3 arábigo hasta el 7. Una sola sustancia se puede romper en ciertas formas diferentes. Ajá bueno ¿y esto qué? Espere ahí le voy. Si hay mucha angiotensina 2 romano en la sangre por motivos que entendemos parcialmente esta sustancia favorece la inflamación favorece la hipertensión y favorece la descomposición de la fórmula de iones en la sangre aumenta el sodio el potasio no se sabe bien a bien por qué más o menos se entiende pero no sabe bien a bien por qué pero el chiste está en que si usted tiene mucha angiotensina 2 romano en la sangre va a tener problemas de hipertensión se llegó a creer que el virus bloqueaba por completo la acción de la ACE2 y que por lo tanto en la gente con COVID-19 severo debería encontrarse una gran cantidad de angiotensina 2 romano en la sangre ¿por qué? porque la sustancia que rompe la angiotensina 2 romano había sido bloqueada por los virus que atacan a esas células y la sorpresa es que no que a la hora de explorar la sangre de personas con COVID-19 severo tanto personas que tienen la enfermedad ahora como las que pudieron analizar en estos frasquitos que tenían guardados en un depósito especial en estas personas se encontró que los niveles de angiotensina 2 romano en sangre es normal con todo y que las proteínas habían sido atacadas por los virus probablemente esto ocurre porque el virus cuando ataca a una célula solamente ataca a una de las proteínas ACE2 y en la membrana de estas células puede haber docenas centenares o miles de esas proteínas a lo mejor el hecho de que el virus se pegue alguna de ellas no bloquea la actividad general de la ACE2 de la célula atacada además no todas las células son atacadas entonces el resultado es que la gente que tiene COVID-19 severo tiene niveles de angiotensina 2 romano normales en sangre normalmente entonces esto de pronto hizo que los investigadores empezaran a buscar entre las moléculas de uso terapéutico que tienen a la mano cuáles podrían utilizar para mejorar la situación de la gente que tiene COVID-19 severo la gente que tiene COVID-19 severo tiene los pulmones inflamados así como se le inflama usted un dedo cuando se pica usted con una púa y se mete un poquito de tierra y se le infecta así se inflama una buena parte de los pulmones de la gente que tiene COVID-19 se llena de fluido el pulmón y la gente puede ahogarse y esto hay una serie de problemas que alguna vez describimos de manera desde luego muy somera pero que dan una idea de lo que es el proceso de inflamación generado por COVID-19 en los pulmones bueno resulta que si usted logra aumentar el nivel de angiotensina 1-arábigo 2-arábigo 3-arábigo 4-5-6-7 estas sustancias tienen un efecto antiinflamatorio natural existen medicamentos que pueden elevar de manera artificial mientras da usted el medicamento los niveles de esa forma de angiotensina que tiene el efecto tienen el efecto opuesto del angiotensina 2-romano lo que decíamos hace rato no se había tratado de utilizar estos medicamentos que suben los niveles de angiotensina 1-arábigo 2-arábigo etcétera etcétera porque se creía que al intervenir en el funcionamiento del sistema en esta parte del funcionamiento del sistema RAS se podría producir una cadena de desequilibrios moleculares que acelerarían la muerte del paciente intensificarían mucho la gravedad de la enfermedad hasta que se volvería absolutamente incontrolable con mucha rapidez era la sospecha que tenían los médicos y ahora resulta que no resulta que el sistema RAS parece que no está descompuesto por el virus si una persona llega con problemas de hipertensión bueno ya con problemas de hipertensión pero eso no el virus no se suma a los problemas que ya tiene esa gente con el sistema RAS el sistema RAS no parece ser afectado por SARS-CoV-2 en pocas palabras y eso significa que usted puede alterar el funcionamiento del sistema RAS con medicamentos para aumentar la capacidad antiinflamatoria de algunas moléculas del sistema RAS y esto puede ayudar de manera muy efectiva a la gente que tiene la enfermedad severa lo primero que hay que hacer con esa gente es bajarle la inflamación de los pulmones para que no se llenen de fluido no se había intentado esto antes porque se creía que eso iba a empeorar las cosas resulta que no entonces de pronto un montón de médicos en todo el mundo están empezando a voltear de un lado para otro para decir oigan acaba de salir este estudio en una revista por cierto de las de gran prestigio en el mundo de la ciencia estos señores de Cincinnati acaban de sacar este estudio quien hace un estudio por favor con pacientes con COVID-19 severo un estudio bien estructurado quien tiene a la gente y el dinero y las circunstancias para hacerlo para ver si a esta gente le podemos dar sustancias que de manera artificial suban los niveles de la angiotensina con número arábigo que son las que ayudan a reducir la inflamación porque si eso funciona resulta que tenemos un montón de frasquitos con pastillitas que hacen eso que podrían salvar la vida de muchos de los pacientes sustancias que no nos habíamos atrevido a usar porque pensábamos que iban a tener el efecto opuesto este es un notición de pronto resulta como ha sucedido en otros momentos durante el proceso de descubrimiento del funcionamiento de la enfermedad que algunos medicamentos de uso común o cuando menos que ya tenemos en catálogo como el caso del Remdesivir como el caso de algunos derivados de la cortisona etcétera etcétera pueden ayudar a salvar vidas y de hecho lo están haciendo el Remdesivir está salvando vidas también algunos derivados de la cortisona están salvando vidas ahora lo que hace falta es hacer estudios sistemáticos para ver cuál es la mejor dosis en qué tipo de pacientes se pueden utilizar estos tratamientos y en cuáles no ahorita no lo sabemos porque no hay gente suficiente para hacerlos y hay un nuevo estudio que hay que hacer si se pueden aplicar estas sustancias que aumentan los niveles de las angiotensinas que reducen inflamación si esos medicamentos funcionan el porcentaje de personas que se va a salvar de COVID-19 va a subir de manera dramática y eso va a recortarle aún más el terreno a la enfermedad y a su afectación a la sociedad humana recuerde que si logramos desarrollar una vacuna o un tratamiento efectivo vamos a poder reducir la intensidad de las reglas de distanciamiento social y de bloqueo de la actividad económica y eso va a ayudar a que la sociedad empiece a recuperar la normalidad con un ritmo más o menos acelerado algo que nos surge a todos esta es una ruta una ruta viable directa ahora lo que falta es que exista suficiente apoyo a la ciencia para que alguien pueda lanzarse a hacer el estudio ponerle números a estos datos y decir mira si a un paciente con COVID-19 con tales características le das entre tantos y tantos miligramos por kilogramo de peso durante tantos días le vas a ayudar a reducir mucho el problema no le des más de tantos miligramos ni menos de tantos miligramos no se lo des por menos de tantos días ni por más de tantos otros días la persona o el equipo que pueda ponerle números a esto si es que se verifica esta sospecha fuerte que tienen estos investigadores de Cincinnati podría de pronto poner en manos de los médicos de urgencias de todo el mundo un nuevo tratamiento efectivo estandarizado si más y más gente empieza a recuperarse de COVID-19 severo entonces le estamos recortando terreno a la enfermedad por el lado de los casos severos y al mismo tiempo el desarrollo de las vacunas sigue y va por buen camino así que nos estamos comiendo a COVID-19 por dos puntos diferentes por el lado de la prevención y protección y por el lado del tratamiento buenas noticias de nuevo entonces mire yo sé que tener paciencia es muy difícil y más cuando la situación económica aprieta tanto vaya si lo sabemos de este lado del micrófono estamos en la misma situación en la que está usted y depende de 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 cómo nos comparemos a algunos les va peor que a otros toda la sociedad humana está en en mala situación además hay efectos psicológicos importantes en adultos y en niños por el aislamiento social es otro tema que el día que quiera lo tratamos que también están siendo estudiados por investigadores serios por psicólogos por psiquiatras por expertos científicos en el comportamiento humano y están obteniendo resultados muy interesantes entonces el decirle oiga pues aguántese un poquito más mantenga el distanciamiento social y todo eso puede llegar a la vez hasta sonar molesto ¿no? pero de veras tenga paciencia la realidad es que gracias al conocimiento desarrollado por estos investigadores en un tiempo muy breve hemos logrado descifrar un galimatías molecular verdaderamente complejo y gracias a eso no solamente estamos en mejores condiciones de enfrentar esta pandemia sino que cualquier otro reto que nos aviente mamá naturaleza lo vamos a poder enfrentar con mucha mayor agilidad nos estamos aprendiendo las mañas de los virus y ese conocimiento nos va a servir de mucho en el futuro entonces sí aunque suene un poquito pesado y molesto es cuestión nada más de entender cómo funciona este proceso dele tiempo a la ciencia mantenga distanciamiento social mantenga manténgase aislado el tiempo necesario y a su familia del resto de la sociedad hasta donde sea posible en lo que los científicos terminan de hacer este trabajo vamos a tener vacunas razonablemente funcionales y vamos a tener mejores tratamientos pero para eso se necesita tiempo y mientras tanto recuerde esa legión invisible de gente talentosa que aunque usted no la conozca y nunca la vaya a conocer está cuidando de usted y de su familia todos los días gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias que se está que se está siendo un espacio y que se está enrique guión Gracias.